Bueno, antes de irnos al break de café, unas palabras de la compañía que represento de ACCIONA. Y les vamos a contar brevemente qué es lo que hace ACCIONA en el sector con las minerales de sustentabilidad, ¿cierto? Y cómo somos un operador global de renovables que nos consideramos únicos y nos consideramos también en el mundo minero, ¿cierto? Que estamos discutiendo hoy en día, un actor que puede liderar también esta transición hacia la sustentabilidad, hacia una minería un poquito más sustentable. Primero que nada, contarles de la compañía ACCIONA, es una empresa multinacional, multitecnológica, que está en muchas áreas del sector. Somos aproximadamente 33.000 empleados, 6.500 millones de euros en venta, 1.000 millones de vidas. Y bueno, estamos presentes en los principales índices mundiales de sostenibilidad. Y básicamente esa sostenibilidad se ve reflejada, digamos, en el ADN lo que hacemos, en todas nuestras áreas que son básicamente energía, donde somos un operador 100% renovable, en lo que es agua, donde estamos muy fuertes en lo que es potabilización y desalación de agua, infraestructura y en área de servicio. Ahí vemos algunos proyectos emblemáticos de nuestra compañía, plantas desaladoras alrededor del mundo muy importantes. En Chile también tenemos construida una planta que es la más grande en Chile, una planta de Sudamérica de desalación de agua e impulsión, parques eólicos también. Y bueno, en particular en el tema renovable, es una de las áreas de las divisiones más importantes de la compañía. Tenemos hoy en día 8.500 megawatts operando alrededor del mundo, incluyendo Chile. Una producción anual de 21 teras watt hora a año, que equivale al consumo de 6 millones de hogares equivalentes, digamos, al año. Y una presencia en más de 20 países y casi 3.000 empleados a nivel mundial. ¿Por qué decíamos que somos una empresa que nos consideramos únicos y también competitivos? Primero que nada porque solamente estamos en renovables. Desde el inicio de la compañía se tomó la decisión estratégica de no participar en generación convencional. A diferencia de muchas otras grandes compañías también, tienen generalmente un brazo importante convencional y también tienen un brazo importante renovable. Bueno, Acciona solamente participa en renovables en todas sus tecnologías. Segundo, estamos integrados verticalmente. Tenemos un know-how profundo, interno, de cómo poder obtener la mejor eficiencia, el mejor rendimiento de nuestros proyectos y así también ofrecer el precio más competitivo a nuestros clientes. Somos una compañía global, estamos en 20 países y también somos una de las pioneras en haber comenzado en esta transición a nivel mundial, partiendo por Europa, hace ya más de 20 años. Así que toda esa experiencia también la tenemos en nuestra casa. Ahí está un poco el resumen de cuáles son las tecnologías que Acciona hoy en día está operando a nivel mundial. Operamos tecnologías propias, pero también operamos tecnologías para terceros. Tenemos casi 1.600 megawatts de proyectos que operamos a terceros y 8.500 megawatts que operamos de plantas propias, donde ahí se ve que la eólica fue la predominante. La fotovoltaica está en 234 megawatts, pero creciendo muy fuertemente. Termosolar también, Acciona fue la primera empresa a nivel mundial en operar tecnologías termosolares en sus distintas configuraciones. Hidráulicas de pasada y de embalse. Y también tenemos plantas de biomasa. Como les decía, es cierto, la energía que producimos anualmente equivale a 6 millones de hogares. Es decir, somos una fuente relevante de suministro eléctrico para clientes, ya sea clientes libres y también clientes industriales. En España proveemos a los principales clientes industriales de España, como por ejemplo el Metro, RENFE, grandes compañías también de la industria metalúrgica, automotriz, etc. En términos eólicos, que es nuestro fuerte, es el ADN con la cual compañía inició su operación a nivel mundial. Casi 7.100 megawatts operando en 200 parques con 6.000 turbinas instaladas. Gran parte de las turbinas además son propiedad de Acciona también, son Acciona Wind Power. 17 teras al año de producción y casi 10.000 millones de euros que han sido invertidos acumuladamente en esos proyectos. Ahí se ve el parque que tenemos hoy en día operando en propiedad nuestra, 45 megawatts, Punta Palmeras en la cuarta región, con tecnología Acciona Wind Power. Y también tenemos en Chile tecnología Acciona Wind Power en parques de terceros donde hemos provisto la máquina. Hay otros parques en Australia, en Oaxaca, que es el mayor complejo eólico en México, y uno de los más grandes de América Latina. En fotovoltaica, si bien somos todavía relativamente pequeños fotovoltaicas, somos de los primeros también que avanzó con esta tecnología, haciendo experimentación hace ya más de 20 años, en distintas configuraciones, con fotovoltaica normal, fotovoltaica concentrada, etc. Tenemos ahí varios proyectos y en Chile en particular estamos hoy en día construyendo dos plantas fotovoltaicas también para terceros. Acciona también provee el servicio a terceros. Ahí tenemos algunos ejemplos. En Sudáfrica, en termos solar, tenemos también tecnología de cilindro parabólico, que también lleva mucho, fuimos los primeros en el mundo en partir con esta tecnología. 1.400 millones, 600 gigabatios hora al año de producción eléctrica. En algunos casos en combinación también con ciclos combinados. Ahí tenemos una alianza estratégica con Mitsubishi, que aportó parte importante del know-how tecnológico, cierto, en el corazón de las tecnologías. Y también avanzamos en esa materia, fuimos los promotores de la implantación de la tecnología termosolar concentrada en Chile, digamos, que gatilló, cierto, en la licitación que hoy en día está en plena construcción de la primera planta termosolar, que va a ser la más grande además de América, que va a ser de torre, torre de concentración solar. En Hidraloca también, 888 megas, 79 centrales, la mayoría de pasadas, pero también tenemos algunos embalses, y aquí también en 2.000 gigabatios hora año de producción. Biomasa lo mismo, nuevamente pioneros en Europa, muchos años de experimentación, plantas de distintos tipos de biomasa que está utilizado, forestal, residuos agrícolas, etc. Y también nos permiten ahí poder traer tecnología a Chile, porque efectivamente, como dijeron acá, es la integración de estas tecnologías la que finalmente provee el mejor resultado en términos de perfil de la curva y también en muchos casos de precio. En toda la cadena de valor, ahí se ve un poco cuáles son las distintas etapas, cierto, que requiere un proyecto eléctrico y en las cuales acción está presente en todas. Nosotros somos una compañía que hace desarrollo de proyectos, hacemos toda la ingeniería, proveemos bien la construcción, tenemos una fábrica propia de aerogeneradores muy importante a nivel mundial y lógicamente estamos en las etapas de producción, comercialización y gestión de la energía que producen los activos que tenemos. Bueno, un poco de Wind Power. Wind Power es una filial 100% de Acciona, es una planta que tiene hoy día operaciones en España, en Sudáfrica, en Brasil, en Estados Unidos y prontamente vamos a tener también planta en India. De hecho, la próxima semana estamos hablando de la tercera planta en Brasil, de Nacelles, que es la parte superior de la turbina. Es una máquina que lleva muchos, muchos años de experiencia, tecnología ampliamente probada, ha también tenido un desarrollo importante en el punto de vista tecnológico en aumentar la potencia de las máquinas. Hoy en día estamos con una plataforma de 3 megavatios, que es el estándar mundial en cuanto a tamaño de máquina. Una disponibilidad promedio histórica de nuestras máquinas de sobre el 98%, que es una de las disponibilidades más altas a nivel mundial. Hemos también trabajado mucho el tema de la altura de torres, principalmente para poder aplicar esta tecnología en condiciones de viento más bajos, poder optimizar la producción de viento. Estamos llegando hoy en día a 137,5 metros de altura de torres. Estamos haciendo torres de acero, que es lo estándar, y también torres de hormigón que se fabrican in situ, en el mismo emplazamiento de los terrenos. Estamos también creciendo los tamaños de las palas. Hoy en día estamos llegando a diámetros de rotor sobre los 130 metros. Es decir, máquinas realmente grandes, realmente eficientes desde el punto de vista de la captación del recurso. Y en términos de volumen, estamos hoy en día con una venta acumulada de alrededor de los 6.500 megas ya vendidos. Así que la verdad es que es una filial que ha estado dando muy buenos resultados y nos permite también tener todo ese know-how y poder optimizar el diseño de los parques y la producción energética del mismo para también poder proveer el mejor precio por kilovatio de hora a los clientes. Respecto a nuestras operaciones, ahí se ve todos los países donde estamos hoy en día con actividad, que se incluye Chile, tanto proyectos propios como proyectos que están ya adjudicados. Un poco la plataforma. Esta plataforma es relativamente nueva, tiene un par de años. Ya fueron varios años de desarrollo, de pruebas, etcétera, pero ya hace unos dos o tres años en venta comercial. Y en esos dos años se han vendido 2.500 megas, de los cuales el 84% ha sido para terceros. Solamente el 16% para proyectos de acción a propios. Por lo tanto, esto demuestra que también nuestra mirada hacia el mercado y hace a buscar también que los clientes puedan tener esta tecnología para la mayor eficiencia de sus proyectos, es algo que nos interesa de sobremanera. A rotores hasta 132 metros, como les decía, que por ejemplo, para tipos de viento clase 3 en Chile, que es el viento proviminante, tiene la verdad que una eficiencia de las más altas del mercado comparadas con las demás tecnologías. Ahí está un poco la fábrica de nacelles en España. Estamos prontamente hablando de una fábrica similar el 13 de mayo en Brasil. Respecto a, nuevamente, la integración en la cadena de valor, todos los servicios que requiere, cierto, un promotor, un IPP o un cliente, ya sea industrial, en el desarrollo, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de estas plantas, estamos integrados y tenemos más de 20 años de experiencia. ACCIONA tiene 130 años de vida en el mundo, de los cuales los primeros ciento y tantos fueron en la construcción. Energía partió hace 20 y tantos años. Respecto a los EPC que ofrecemos a terceros, servicios de construcción e ingeniería, ahí se ven un poco algunos ejemplos. En el caso de Chile, dos proyectos fotovoltaicos, pero en el resto del mundo tenemos también parques eólicos, plantas de geotermia y construcción, cierto, a través de infraestructura, de todo tipo de obra en el mundo. Respecto a la operación y la gestión, tenemos el centro de control de energías renovables más grande del mundo. Hoy en día operamos 10.357 megas. Cada operación a nivel del mundo se centraliza a través del SECOER. La verdad es que es impresionante la tecnología, es como estar en una cosa media espacial, donde se monitorea minuto a minuto, segundo a segundo, la operación de cada una de las máquinas que acciona cuenta y nos permite, cierto, poder reaccionar de la mejor forma posible para poder maximizar, cierto, la integración a los sistemas eléctricos, poder reaccionar frente a contingencias de los sistemas donde estemos operando y con eso poder garantizar, cierto, no solamente la disponibilidad de máquinas, sino también poder aportar, cierto, en, por ejemplo, la recuperación de servicios de los sistemas donde estemos operando. Como les decía, 7.000 aerogeneradores que están monitoreados permanentemente, 21 terawatts de energía que se está comercializando y generando a través de este centro. Otro punto importante, cierto, nuestra globalización, ahí están todas las operaciones que tenemos a nivel mundial en la acción de energía, tanto a nivel de wind power, a nivel de venta de energía y también a nivel de el resto de los servicios que ofrecemos como compañía. En Chile estamos con la plataforma completa instalada en Chile de wind power de acción de energía y, por lo tanto, podemos promover, cierto, toda esta solución integrada para maximizar, cierto, el retorno de los proyectos. Respecto a los objetivos en propiedad, ahí tenemos un poco dónde están las operaciones industriales también de la compañía. Y finalmente, respecto a la experiencia, como les decía, casi 3.000 empleados, muchos, muchos años de experiencia, 21 años en eólica, 19 en fotovoltaica, 14 en biomasa y 9 años en termosolar. Nos permite tener también un conocimiento interno intrínseco que ha ido maximizando la tecnología y también la operación de los activos que tenemos. Y bueno, como dije al principio, la sostenibilidad es el corazón y el eje que nos mueve en todas nuestras unidades de negocio. Y la verdad es que, tal como decían acá, la licencia social hoy en día es un tema clave, es un tema muy importante, pero es un tema que sí se trabaja con responsabilidad, con anticipación, con claridad en la información. La verdad es que finalmente el resultado es muy positivo para los proyectos y nosotros como ACCIONA lo tenemos embebido, cierto, en todas las actividades que nosotros relacionamos. Tenemos una fundación que se llama Microenergía, por ejemplo, la cual también, junto con terceros y con colaboradores, tanto del mundo académico como con otros privados, hacemos proyectos muy impresionantes, por ejemplo, en Perú hemos instalado más de 10.000 sistemas fotovoltaicos para gente rural, gente que no tiene acceso a la red o que tiene acceso a la energía en muy malas condiciones. Hemos instalado otras iniciativas sociales en México, en Chile. Trabajamos, por ejemplo, intensamente en demostrar que las energías renovables son, por ejemplo, competitivas en un rally. Este año corrimos con el primer vehículo de rally 100% eléctrico que compitió mano a mano con los vehículos de rally convencionales en el rally Dakar que se hizo acá en Chile. Lamentablemente el auto quedó fuera por temas administrativos, pasaron, hay unos checkpoints que no los tomaron, pero el vehículo, desde el punto de vista tecnológico, probó que un auto eléctrico hoy en día puede competir en las condiciones más duras del mundo, mano a mano con vehículos tradicionales. Hemos, por ejemplo, dado la vuelta al mundo con veleros impulsados solamente por energía eólica. Hemos cruzado la Antártida con trineos impulsados también exclusivamente por energía del viento. Y, por lo tanto, lo que queremos demostrarnos como compañía es que se puede, se puede hacer una transición hace muchos años quizás impensada, soñada, pero que hoy en día es una realidad. Debe poder realmente tener el uso de fuentes alternativas como la fuente primaria y principal para nuestras vidas. Y, finalmente, para cerrar en Chile, tenemos un parque eólico puesta en marcha. Estamos haciendo trabajos de PC para terceros, muy importante. Hemos sido recientemente adjudicados con 600 gigavatios hora de energía a través de la realización de distribuidoras para clientes regulados. Proyectos que significarán alrededor de 255 megawatts que van a iniciar construcción en los próximos meses. Estamos trabajando fuertemente en la venta de los generadores de nuestra plataforma de 3 megavatios para terceros, para este tipo de clientes. Y también desarrollando, cierto, una cartera fotovoltaica y eólica y, ¿por qué no?, el día de mañana también de hidráulica y biomasa en el transcurso de los años. Acciona es una empresa de largo plazo. Es una empresa que tiene una mirada muy larga, al igual que los proyectos mineros, y, por lo tanto, vamos a estar ahí proveyendo tecnología y servicios de la mejor forma posible. Así que, muchas gracias. Espero que sigan disfrutando este día. Muchas gracias a los panelistas. Y, bueno, buenos días. Gracias. 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 Gracias.